Este exclusivo chalet en Torrelodones, Los Peñascales, es una verdadera obra maestra de diseño y funcionalidad. Con una superficie de 366 metros cuadrados y una generosa parcela de 1590 metros cuadrados, ofrece un estilo de vida lujoso en un entorno natural impresionante. Al ingresar a la casa, te recibirán espacios amplios y llenos de luz. El salón comedor, con su chimenea, se convierte en el corazón del hogar, conectando directamente con la terraza y el jardín, creando un ambiente perfecto para reuniones y eventos sociales. La planta superior, dedicada exclusivamente al descanso, alberga tres dormitorios. El dormitorio principal, en suite, se distingue por un espacioso armario empotrado y vistas panorámicas impresionantes. Los otros dos dormitorios comparten un baño equipado con plato de ducha. La propiedad ofrece detalles de alta calidad, como suelos radiantes con aerotermia y 12 placas solares para una eficiencia energética excepcional. Además, las persianas eléctricas, la chimenea de leña o pellet y el sistema de alarma garantizan confort y seguridad. La cocina, independizada por una puerta corredera, es un lugar destacado. Equipada con electrodomésticos de alta gama, cuenta con una isla central y un acceso fácil a una amplia despensa lavandería, brindando practicidad y comodidad en cada rincón. La cocina, independizada por una puerta corredera, es un lugar destacado. La cocina, independizada por una puerta corredera, es un lugar destacado. Disfruta de tu propio oasis privado en el exterior, con una piscina y zona chill-out, rodeados por un jardín fácil de mantener. El garaje exterior semicubierto tiene capacidad para tres coches, y las puertas automáticas de la parcela ofrecen comodidad adicional. La ubicación de este chalet es inmejorable, con fácil acceso a autobuses y proximidad a centros comerciales, colegios, campos de golf además rodeado de naturaleza. Vive la vida de lujo que mereces en esta propiedad única. Contáctanos ahora para obtener más detalles y concertar una visita. Tu nuevo hogar te espera.